Salud mi tío chinguito, salud, 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 voy a ir tomando torres después de esa larga pascua que nos levantamos unos meses, porque la vez que fue torre cocinco, me he dado la tarea de pedir torres, porque es gratis, yo puedo pedir más torres, yo les quiero que lo tape, porque se le cava el gas, y bueno vamos a empezar con este este rincón del gamer, bueno vamos a empezar con este tarjet de game, ya andas borracho, no, no borracho, andas con el medio, andas nostálgico, andas muy nostálgico, después de lo que sucedió, andas muy nostálgico, me compré una Nintendo Switch, y me aburrí, porque la compré y no tenía juego, a lo mejor por eso, la compré, la abrí, la manipulé, y me puse a ver que tal están los juegos de la tienda, de la Nintendo Shop o la eShop, y me encontré el Double Dragon de Arcade, y me costaba 150, y dije no, este no es para mi, definitivamente, 150 pesos, y dije no, mejor lo juego en mi computadora, no sale mucho más barato, en el emulador, y sin broncas, y dije bueno, pues a lo mejor hay una forma de piratearla, y yo, sorpresa, me pongo a investigar, como mi consola no se puede. ¿Nada más tu consola, o en general la Switch? No, salió una versión primero, en la cual no tenía cambiado las primeras generaciones de la Switch, no tenía este cambiado para ser pirateada, y ya después los de Nintendo se pusieron las pilas, y este, cancelaron esta, esta consola, este, bueno no esta consola, esta vulnerabilidad, para poderla hackear, la bloquearon, se pusieron defensas, y mi consola como es la generación, ya no se puede hackear. Ya le eché casi, no se puede hackear. Ya no, ajá, ya inclusive, con tal que hay huellas que se dedican a eso, y me dijeron que tampoco, que no, que no se puede, que hay que esperar a ver si se logra romper el candado que, entonces eso no tiene, no tiene que estar, pues que, no, pero te quedo a la idea, así es, entonces lo único que hice fue buscar un FIFA, ya no, ajá, y estaba, curiosamente, el único juego que encontré, baratísimo fue el NBA, 19, estaba en 60 pesos. ¿Cuánto? 60 pesos. Físico o digital. Digital. Ah, sí. Y este, pero me tuve que comprar una memoria, creo que ha sido uno de los mayores gastos de mi vida, me tuve que comprar una memoria, Cosa que hoy en día es nada Y luego los juegos de la mención de Switch No sé por qué, maldita razón, pesan peor que los de Un videojuego de consola normal De una Xbox, pesan 30 GB 30 GB Es una que pesó el NBA Y estoy ocupando una memoria de 128 GB Nada barata, por cierto Yo nunca he entendido por qué pesan 30 GB Cuando los Xbox 360 Porque déjame decirte que es una consola Un poder similar a esta consola Y no debe de pensar tanto 6,000 GB Fácil Porque estaban en un DVD Que era de doble capa Pero el de Play 3 si era de Blu-ray Pero aún así no conectaba más Y hablando de estas consolas Ya pasando A mejores temas A mejores temas Vamos a presentar esto Creo que te ven en el del gamer Y el tema que es Hablando de estos ¿Qué consolas fueron mejores portadas Que los juegos, no? ¿Mejores portadas? Mejor explotadas Ah, perdón Mejor explotadas No, no, no No sé si ya no escuchas más Es... Ahí te va, ahí te va Ah, entonces soy yo, wey Sí Soy yo y tú Y para empezar nunca nos presentamos Por eso Ah, eso, espérame Déjame comerme esta botella Mientras tú sigue ahí presentándome todo Bueno, pues mira Yo soy changuito Regresando una vez más A que yo creo que mi sección favorita De todo esto de Inermex Que es la taberna del gamer Y pues Preséntalo Pues esta es la taberna del gamer Y aquí Y mi Espérame ¿Ya dijimos el tema? No Ay, no Malito Malito De hecho ya lo dijimos Pero ahí fue donde Nos trabamos O sea, nos La lengua se nos trabó ¿No? La lengua no La lengua no No Se nos trabó Se nos lengua la trabó Ya ve Y el tema es Técnicamente Que ¿Cuáles son las consolas mejores portadas? De nuestro punto de vista Y esto es la taberna del gamer Y aquí Iniciar Iniciamos Y pues bueno A ver Vamos a empezar En tema ¿No vas a seguir comiendo? Sí, a ver O sea Es la única sección El único lugar El único momento En que puedo montañar a gusto Y me sale usted ¿Con qué? Empieza tú Vamos a grabar la taberna del gamer Pues estoy viendo Aquí viendo a las viejas El bailón O la cachanga O no vamos Con aquel puto mesito En la banqueta Allá afuera ¿Por qué? Y en la parte de atrás del bar O sea ¿Qué tranza? Tomando leche Y luego Y luego Si bien nos va Nos da leche Bueno, a ese güey sí le conviene Porque el único que toma Lechita Solo chita Y a dormir Pero uno ¿Por qué? Porque diga A ver Cuéntanos aquí Antes de entrar en materia ¿Por qué me castiga De esa manera Con el punto Mejor argumento No se pudo haber dicho Fácil Sencillo, práctico Y directo Y directo Y pues bueno Vamos a entrar en tema Vamos a entrar en calor Este Yo quiero hablar De una generación Que desde mi punto de vista Se explotó bastante Que Ajá Sí, sí, sí Se explotó bastante Bueno Sí, bueno Esa y varias Fue la de En la época Yo creo que Del primer Playstation ¿Es bien? Ah, sí Más que nada Porque fue la transición Del 2D A 3D Y todo eso La verdad es que yo Imagínate Ver juegos 2D O sea Por lo mismo que sea A ver ya Secuencias de video Aunque obviamente No eran generadas En tiempo real Por la consola Pero ya ven un video así Y dices No mami No recuerdo Cuando vi El intro de Resident 2 Así que me quedó En el director Así va viendo todo Dije No mami Esta consola Y yo sentía Los juegos Llegaron a Un nivel Ya impresionante Y puse Porque por eso Y por eso Y muchas cosas Siento que fue La generación Que lo desarrolló Es bueno A mi A mi La verdad Tuve la oportunidad De ver Uno de los primeros Que fueron los Need for Speed Los Need for Speed ¿Qué eran? ¿Pero los de PC O Playstation? Playstation No Playstation Sí Nada más se llamó Need for Speed Need for Speed No Hot Pursuit Hot Pursuit Me acuerdo Bueno De los que yo Vi en esa consola Y este Cuando salían las ¿Cómo se llamaban? ¿Cinemáticas? Ajá Los Food Motion Video Me dejaban impactado ¿No? Porque los carros No te sé decir Estaríamos a ver Estaríamos a enseñarte Un video De este título De intro Parecía un carros De veras No lo sé Si eran o no Y la verdad No me han dado La tarea de investigar Eso si no era O sea que no era Era más un video Que grabaron Parecía 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 Porque por momentos Decías No Si es el juego Y de repente Ya entrabas En la temática Del juego Ya sabes Que entrabas Al minuto Y ya cuando jugabas Y veía los carros Y dices No pinche robo Eso sorprendía De que no mami No mami O sea yo me imaginaba Así ya Lo juro O sea yo siempre he sido así Siempre he sido como que Dame más Dame más O sea yo quería Que los carros ya se vieran Así como los doy en el video Ajá Sí era obvio Y ya cuando veía los carros Pinche carros Todo cuadradito Piceleado Así No mami Hecho con cajas de cartón Sabías ni con cajas de cartón La única consola Este Yo siento que si fue muy explotada Y muy bonito Sus gráficos Todos Sin lugar a dudas Y siempre lo hemos hablado En este canal Y van a decir Ay este voy es fan Del Dreamcast Pero sí La verdad es que sí Soy fan Porque la consola Me dejó hypeado O sea la verdad Nunca me decepcionó Esta consola Con todos sus títulos Todos los que probé Todos los que probé Todos los que tocaron Mis dedos mugrosos Y con vientos En esa consola No hubo ningún juego Que me decepcionara Lo malo es que fue muy No fue reconocida No Mal vez no Reconocida Yo siento que no tuvo El éxito comercial Tan crítica así Porque para todos Se nos hizo una consola maravillosa Así es La mejor de Sega Fue atragado por muchos Pero tuvo un tiempo muy corto de vida Definitivamente Desgraciadamente Por los problemas legales De Sega De los problemas económicos De Sega Y porque la Play 2 Se la corrió cruda Sí Ya cuando salió la Play 2 Yo creo que tenían Como que un nivel de potencia Creo Digo yo A lo mejor un poquito más Elevado el Play 2 Sí Era más Pero porque salió Luego A ver La Dreamcast Fíjate algo que Nunca Y ahorita lo voy a dejar Pero dice La Dreamcast Salió en el 99 No Fue en el 98 Bueno obviamente en Japón Pero Salió en el 98 No salió Sí El Playstation 2 Salió en marzo del 2000 Estamos hablando Año y medio ¿De los años técnicamente? ¿Qué tienen que ver? Unos años de diferencia Ok Yo tampoco De hardware Bueno sí Sí Se sabe Porque cuando salió El Xbox Es mucho más porosa Que el Play 2 Y como que hoy me salió Igual casi dos años Después El Play 2 No el Xbox El Xbox Sí Porque salió en noviembre El 2001 Contra marzo del 2 Príncipios del año Del 2000 Que muchos alabaron El Xbox Pero también yo Cuando lo probé No sé Es una Una gran consola Como que los gráficos Tampoco Hay probé Los como Death Jam Nueva York ¿Qué son los? Los Rainbow Ships No la verdad Yo siento A lo mejor me vas a decir No la mentira Yo siento que se ven Mejores los gráficos En el Play 2 Y en el Así inclusive En el En el Este En el Yo llegué a ver Lo físico No me gustaron Al menos Los que yo probé Ah exacto Todas las que tú probas Pero no Sí En la que estabas Total Creo que tú ya Desde ese tiempo Ya eras pecerdo No sé Por cierto De mí yo también Sí Sí Ya estaba Ya estaba metido En los juegos de Understrike Este Battlefield Ni Full Street Pero para que se Fuiste Del Cuello Real Tournament Casi Sí Sí También Entré al Real Tournament Que no me gustó Mucho Pero sí Entré al Real Sí Sí Pues por eso Te comento Pero a veces Es el primer No Pues sí A lo mejor Viste un pequeño Retroceso Retroceso Pero bueno Hablando de consolas No A lo mejor Pumpe De rote Este También Esas consolas Yo siento Que también Se ha explotado Mucho Ya En los últimos juegos Sobre todo En el Play 2 Dejaban Así les sacaban En el último beat Y eran bastantes juegos Que le importaban Todo Todo El potencial No estoy hablando Técnicamente Sino también En cuestión De desarrollo Y Y Gameplay Muchos dicen Que es la mejor Consola La mejor consola Porque Mira Es que La mejor consola Porque obviamente Vendió mucho Y hay mucho más Títulos Tú piensa En un juego En un Geno Y ahí está Controlo Tiene Play 2 Tiene ¿Helo? ¿Helo? No, no, no Tú piensa En un juego O sea Bueno De un género Dije De un género No dije franquicia Para que vea Que no me coborachos Soy yo No, no O sea Tú puedes decir Un juego De estrategia Un juego De citas Un juego De citas De un género Sí Sí, creo que está En una versión No sé No me acuerdo ¿En play 2? Creo que está En una versión Ártelo Checo Pero dije Género No dije Exactamente Título O sea Todos los géneros Los tiene A parte Creo que tiene Más de 2000 títulos Creo ¿Tiene el Just Dance? Uno parecido Tiene Dance Revolution Popky 2 Juegos de peleas De estrategia Terrol En el porte ¿Tiene unos Tipos Rock Band? Sí Pues salió Un guitarjero Para la play 2 Todavía Ya vivimos Aquí una Porque es una Dos millares Sí Sí Salió todo Ahí fue El alcabón El Big Bang Es que es la consola Más vendida De todos los tiempos Y muy de cerca Le dije Que la había Desbancado Ciertos A cierto tiempo Pero En aquella época Pero todo esto Vamos a Porque Yo y yo Escuche Un podcast Un podcast O una taberna Perdón Una taberna O un rincón O un podcast Hablando sobre esta generación ¿Tú qué opinas? Yo digo que Bueno ya sé Qué opinas Cuando dijiste Esta degeneración Para que No estamos Refiriéndonos Al Play 2 Y al Xbox Sino Nos refiriéndonos Al Playstation 4 Y al Xbox One Porque En Wii U Ni la hablaba Es una cosa De charla Es que Es mi caso Mencionarla Aunque Habrá Los Supertractores Que siempre Serán Fanboys Y dirán No 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 hay Más Mundo No creas Que el Canal Que está Aquí Este Que está Ahí Creas Que es El Río Bravo No Hay Más Mundo No No te Imagines Eso Porque el Wey Estaba Hasta Feliz Estaba Cruzando El Canal Se Le puso Sus zapatitos En el Cuello Y me dijo Wey Ya estoy Cruzando El Río Bravo Y yo No Pendejo Ya se Al distrito federal Para este tipo De personas Yo creo Que Hay que entender Esto Estas consolas El Xbox One Y el PlayStation 4 No hay Yo sigo Insistiendo Y soy fiel En mi palabra Que no hay juegos Que exploten O que no hayan Servido Los suficientes Títulos Para estas consolas Si Los suficientes Sí Yo creo Que Son pocos Realmente Relativamente Este Yo sé Y como que Se vuelven Consolas Elite Se vuelven Consolas De exclusivas Y esa es la parte Que ahorita Ya deberían dejar De lado Creo que Microsoft Ya entendió Que no Por ahí No es Sí Entonces Hay gente Que dice Que no Que es Una estrategia De mercado Ver De Mercadotecnia Y No La verdad Es que Yo siento Que estamos Ya rebasamos Esta parte Yo creo Que eso De la guerra De consolas Termino Al momento En que murieron La PS3 Y la Xbox 360 Yo creo Que esa Casi No Porque no Hubo una Gran Y si quieres A lo mejor Hubo un Un ataque final Cuando se anunciaron La Xbox One Y la PS4 Ya hace varios años Pero Hasta ahí quedó O sea Ya no hubo Una batalla De consolas No Y si la hay Nada más Es por Puro fanboard Porque las consolas Las compañías Sony Microsoft Y Nintendo Ya no decidieron Pelear O sea Ya no hubo Hasta Ni eso Entre comillas No Este Ya no hubo De Ah Esos güeyes Tienen la exclusiva De Halo Pues vamos a sacar Un Uncharted Ah Esos güeyes Sacaron Este No sé Este Yusof Bar Ah Pues vamos a sacar The Last of Us O sea Ya no hubo Eso De que Esos güeyes Tienen su exclusiva Por acá Esos güeyes Tienen una Pinta Esa Más Cámara Por acá Yo creo que Estamos en una etapa En que Hay que superar Esta parte A los de Playstation Y tú sabes Como por qué Ahorita Microsoft Ahorita ya Le vale Madre de 200 No tanto Pero ya No tanto Ya no le importa Tanto El hardware O sea Si Obviamente Tiene su Xbox Y todo Pero ¿Por qué Están Tú crees Que hay Esas alianzas Entre esas Unas compañías ¿Por qué Microsoft Se está poniendo De cierta manera Yendo con Nintendo Tiene un enemigo En común Porque Haz de cuenta Que pasó Lo de Wilson Juan Como que Se estaban En la madre En la guerra Del péndulo Y de repente Salieron los Dostos Digo Para los Que no Fandes De Gears Of War Entenderán Esta analogía Yo creo Que más o menos Acá se estaban En la madre De Sony Nintendo Y Microsoft Y de repente Salió un pendejo Por ahí Que se llama Rubio Con su Stadia Y dijo No mames No mames No mames Sácate el Boomer Wey El Roomer Entonces Es madre Entonces Yo siento Que es por ahí Como cuando llegó Ravix Y le dijo Y que dijo No importa Que seas tú Y quise yo El oponente No lo vamos a Poder O no sé Pero Las fuerzas Porque tanto Microsoft Dijo Bueno Obviamente Están sacando Juego Están prestando Pranquicias Bueno Por unas Pranquicias Nintendo Esa se está Dando No Como Crash Bandico Que bueno Es No Ya no Era Pero No Yo me refiero A que También Nintendo Y Sony No Cracks Que están Con No Porque Obviamente Ya De hecho La más Reficienta Perdón La más Reficienta Es Es Que Son Por eso Mismo Se está Levanta Y Es Ellos No Hicieron Su Propia Tecnología Porque Macro Lleva Un Poco Más Adelantado En Desarrollo Y Investigación Y De hecho También Este Perdón Nada Más Este Juego Que No Pegó Que No Pogó Porque Todos Pensaron Que Iba A Hacer Este Crossplay Mejorado No Y Aparte Porque No No Hago Crossplay No Justo En Estas En La Semana De La Última Semana De Junio No Hubo Actualizaciones Siempre Cada Semana En Cada Jueves Que Hacemos Desafío En Apex O En Fortnite Siempre Hay Actualizaciones De Epic Games Este Yo En Esta Semana No 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 Lo Subo Lo Cual Detonó En Que Estaban Desgastados Por Tanta Tanto Trabajo En Actualizaciones Que Eran Semanales Luego Se Nos Venía Un Evento Especial Como Fue El Se Lanzó La Cuando Fue El Evento De Smash Mello DJ En Especial No Especial Haciendo Este Oye Por Ejemplo Sacaron A John Wick Como Personaje En Fortnite Entonces Trabajan En Eso Si Es Bastante Al De Que Eras Un Deseño El Poner El Trabajaban Horas Extras Sin Pagarles Porque Si Le Están Pagando No Obviamente Si Le Están Pagando Pero Tengo Que Madrillizas Exactamente Que Te Pague Muy Bien No Significa Que La Precisa Física No La Resulta A Larga La Larga Si Te Probable No Lleva Tres Años De Pinch Juego Imagínate Es Que Mira Yo No Soy Por Ese Jugador Que Entra A Juego Pero Si Por Eso Lo Conocí Un Poco Tarde De 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 Por Porque Yo No Estoy Diciendo Que Sea Un Mal Juego Pero Casi No Me Te Falta Antes Si probabas Muchos Títulos Es Como Que Juegos De Hora Si No 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 De Eso Sino De Que No Me Llaman La Tres Nada Más No Digo Hay Bicho Juego Nada Más Que Fortnite Como En Tiempo Fue Este Como Se Lleva Este Pino Bueno No Hablemos De Cantic Porque Es Que Ya Había Juegos Parecidos Lo Que Le Digo A Mi Esposa Es Que Muchos No Habían Probado Que Ya Anteriormente Había Juego De Che Cuando Yo Me Compré El Xbox Había Un Juego Muy Parecido A Candy Crush Entonces Dije Yo Lo Yo Yo No No Es De Tercera Persona Pero Shooter Shooter Tercero Tercera No es cierto, crossplay, perdón, eres muy fan, pues ya ves que estas League of Legends, este... Porque te puedo decir que sería, este, Icones de Mal, Titanfall, Salió, Deathly, no, no es de sus juegos, bueno, para no hablar mucho es otro de sus juegos, yo no lo leo, si ya no, es franquicia nueva, es un juego, digamos, nuevo, no es de esas franquicias que ya llevan el rato, es nuevo, si, digamos, Apex, no, ya se cual, ya se cual, ya se cual, que esta la vieja esta, con la que juega mucho, Bencho, estaba diciendo Bencho y Lanchan, y sale una vieja con unos 20, exacto, ay, ya es como no te acuerdas, pinche juego del culero, ese es el que te diga, tipo de su juego, bueno, pero fue un juego que fue muy, muy de moda, o sea, fue muy hablado, si, crees que fue de moda, no, no fue de moda, a lo mejor tanto como eltaforma y Shalalán, pero fue un juego que de manos cuando salió, ya, ya lo, yo si fue muy comentario, si, 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 ya me acuerdo este juego, igual de shooter, pero, like, si, de hecho, esta mas, mas, pegó mas en la Playstation 4, si, lo que uno lo juega es que, si, ese juego, se me olvidó el nombre, ay, y para saber, ahorita lo investigamos, este, ajá, pero que nos daba, que les daba a entender que no este juego, mmm, no, que esos juegos, yo realmente no los pruebo, a menos que me los de super mega recomiendo, pero son muy así, de moda, ay, no, creo que estas mal, este, pues si, yo digo que si estas mal, la verdad, porque, pues, no, yo creo que deberías darte la oportunidad de probar nuevos títulos, de ver que tal, hay, así que, crees que he visto gameplay de Fortnite, como que, no, no, es una Fortnite, o sea, yo tampoco, lo voy a hacer honesto, Fortnite lo juego, nada mas por, lo jugué en su momento, porque, entre 4 echábamos la carrilla, y los desafíos se ponen interesantes, y una vez que terminen los desafíos, que son cada semana, y los desafíos, vamos a hacer honestos, en 3 horas, en una sentada, los colosalientes, o sea, tampoco son así de, uy, que mis desafíos, muy difíciles, ¿no? Para que me entiendan los desafíos, son de, mata a 5 güeyes en tal lugar, este, registra 10 cofres, ¿no? Esto lo saben desde volada, pero, este, quiero decir Apex, pero no es Apex, pero, eh, eh, en cuanto a títulos como Resident Evil 2, Resident Evil 2, este, Resident Evil 7, Eh, eh, que otro juego sería, no sé, así, inclusive decirte ahorita el Battlefield 1, son juegos que a lo mejor si podrías disfrutar, yo creo, yo creo, No, y eso sí es, y, 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 yo creo que faltan títulos, precisamente, me, me, me recomendaste uno que probara, y lo hice, lo jugué en privado, que se llamaba, este, Dead Space 2, Y fue un juego que sí disfruté, así, tú, a pesar de que me dijiste tú, me, me vio desadvertido, no, güey, no voy a desesperar gráficos chingones, creo que el juego, o sea, en su tiempo sí lo fue, bueno, pero el juego no se veía nada mal, no, claro, se veía bien, este, lo disfruté el juego, este, y, el final me costó un huevo, es que como que ya explicaste, es el, ah, precisamente, escuché un podcast, que dice aquí, Alfred, que escrito mi video, porque, oye, güey, es neta que no te había dado cuenta que se podían mejorar las armas, no, el, y el corazón te costó, pero, sí, la neta, yo creo que iba más de la mitad, este, es más, ni el traje, cabrón, güey, ni el traje, ni el traje, ni el traje, güey, ya cuando iba más de la mitad, mucho más, yo creo que tenía cortos de juego, me metí en el nudo, dije, no, es que no man, no tengo armas, ya se me están poniendo bien cabrónas, oye, entonces, quiere decir que si lo pones en dificultad más alta, lo pasas, güey, no, no, para que lo conozco, me mataron, o sea, la neta que es el nudo, tampoco voy a meter, me mataron un chingo de veces a repetir una misión, este, unas cinco, seis veces, pero yo siento que sí te debe haber manchado un poquito la experiencia, porque dices, no mames, que es un juego tan difícil, o sea, si, me quedé, no mames, si están pasando de verga estos culeros, no, y de repente, yo cuando veo, este, los trajes, el traje vintage, ¿ibas como a qué, a la mitad o? No, ya tres cuartos, mínimo, ay no mames, si, ya cuando veo el traje vintage, y que este, si, si, y que puedes mejorar las, 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 las perfuradoras, la lanzallamart, si, mejoras y avistamientos, y avistamientos, y me quedé, no mames, yo no más, o sea, yo no más, entendía que podías comprar balas, balas, de lo que te ibas juntando, y tampoco no tendría esa parte de que encontrabas una tarjeta y que las ibas este como piezas pelicónicas más bien las podías vender y también puedes comprar más espacio en tu inventario también de salud las que atrás te marca la salud a hablar largas nada güey pero ya tenías un chingo de dinero supongo los puntos que o no se no deja con el dinero para que me contaba para las mejoras me lo gastaba en balas güey o sea si ya lo mejor no bueno me lo gastaba con mejoras de armas me lo mataba no sé con 10 balas cuántas balas que te imaginas que me compraba para matar a este mismo enemigo sin las mejoras pues unas 50 balas entonces obviamente no tenía dinero güey yo me quedé así de yo no entendí que comprarba un chingo de balas precisamente parece y es cuando al final me quedé de no mames podría mejorar esto pues sí o sea sí 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 mejora pero no tantos como si tú quieres dar mitad de mejora güey y aparte esos que te daban unos este no sé qué serían que también te daban mejoras para recargas así mayor tiempo de hecho parece cuando como calentas como que retienes el tipo de los enemigos ahí ves que puede durar más esa parte güey que es una parte donde este no sales al espacio pasas con unas máquinas que se prende lumbre y así de cómo pasa esta chingada o sea no entendía ni cómo pasar esa madre güey no 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 fue un batallar o sea pero no no fue un batallar en el sentido de frustración sino de complejidad de tengo que darle güey tengo que entenderlo o sea lo disfrutabas vaya ajá por así decirlo me duele pero me gustó ajá así de no y al final güey no entendí este güey cómo lo mato este hijo de su pino me moría y así fácil morir con una espinza de eso porque al principio este ya ves que aparece como un fantasma y va desapareciendo yo dije yo no más así de pues va por tu aparente para dar unas en la madre no y de repente se empiezan a salir como unas como que arañitas que eran no me acuerdo muy bien unas madrecitas no que las matas las tienes que matar sí o sí porque te dan balas y te dan sangre y eso y esta vieja se iba desapareciendo ajá y yo como pendejo así de aparece yo quería que hiciera algo que me atacara y de repente nomás llegaba por acá y estaba ay qué pedo entonces ya cuando vi que le disparaba pero cuando le disparas desaparece o no? o sea yo no entendía que le tenías que disparar tres veces que desapareciera tres veces para que se prendiera como una luz de un auriculo se abriera para que ahí le atacara chingón o sea güey nadie te dice eso y cómo sabes dónde le tienes que disparar yo creo que ya no recuerdo pero si te dan una pista ¿cómo? no, no, ya no me acuerdo pero bueno ¿cómo te dices cuenta? nada más abrías el menú y dices ay qué pendejo es que en una... casi casi ahí te sale un mostrote que te empieza a percibir bien cabrón no sé si lo ubica un mostrote... no es el que cuando lo estás madreando este... como que te vas corriendo y sale... te quieren atacar te ataca, lo derribas y se vuelve a levantar ¿no es esa parte donde tengo que...? al final es una de las últimas comisiones no es un mostrote, o sea no es el jefe final es un... como un monstruo enemigo pero ese güey no lo matas, o sea ese güey revive o sea lo tumbas, te vas, pero te vuelve a salir más adelante o sea no lo matas entonces ahí me agasé todas las putas balas con él y ese fue mi error güey, porque todo me lo gasté con él pensando que si iba a morir y me quedé al final de... creo que este pelete no es un güey el típico... un típico nemesis que no se tiene que matar sí que no se tiene que matar de hecho no lo matas güey bueno no, no... esa parte güey ese güey creo que lo avientas al espacio sí, que agarra y van dando vueltos ajá ajá, rompes... ya al final te va atacando el güey y disparas a un vidrio ah, que... no, que vas corriendo y tienes que abrir las puertas para que cuando llegues en cierta parte donde metes un vidrio te ataca una nave, te dispara y rompes esa madre y si te empiezas a carar y ese güey... y se va al monte ajá esa parte no... el hijo de su fin, broy, total uff este, me agasé todas las dolas en ese cabrón y ya al... por ejemplo final y ya no me quedaron muchas güey ni barro ni balas entonces lo que iba a recolectarme güey este, luego mis armas favoritas nada más eran de... había... podrías cambiarlas comparabas otras armas, ¿no? porque además nuestras balas eran... la normal que supone una línea así y se ponía así, ¿no? te disparabas en horizontal ah, sí, con vertical o la cambiabas en vertical esa, el lanzallamas que fue la que más me tiró paros y una como tipo metra que parece como... como un fancopirador pero era como metra que estaba así ah, disparaba un chico de balas y dejabas el botón apretado y lanzaba como una... paz boca, ¿no? eran las únicas tres que utilicé, güey creo que nada más tenía para tres y este... no, güey, así al final lo acabé como pude, güey y dije, no mames, pinche, por favor, me hizo sudar bueno, lo que ve, dije vamos a ver, regapola pero fue, lo sufrí, pero fue como por tu culpa por así decirlo sí, 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 pero no indagas sí, no, 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 yo no culpo al juego o sea, ni de culpa, ni de nada pero a lo mejor te manchó un poquito la experiencia quizás pero, oye, te demuestro ahí que es un pinche hardcore gamer sí, claro oye, pero dime una cosa tú lo pondrías por lo menos dentro del top 10 de los mejores juegos o de los no hay está bueno, pero... el que top 10 no, no creo no, no lo pondrías yo lo pondrías a del top 5 no es Anthem, ¿no? ¿verdad? ¿eh? ¿no es Anthem, el de Grinchot? no no, no, no Anthem, Apex Anthem es el que apenas salió que... bueno, lo estuve buscando este... la madre, ya pues uno de los mejores juegos aquí sí, pero también sale una mano entre los 10 mejores un... te pondría... voy a poner un Splinter Cell ¿un Splinter Cell? pero yo dije juegos de Summona Lore bueno, de... ah, de horror de Superhorror sí ¿entre los 10 mejores? o sea, yo no me refería de... de... de juegos en general no, nada más de terror o lo que tú quieras de terror va, 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 va que lo pongo a lo mejor entre los últimos para mí, para mí entre los últimos, pero sí ¿sí? ¿qué ven, ven, ven? ¿qué ven, ven? oye, lo que sí hubo todos estos momentos en que sí me avisaron la piel no, no, no de terror nada más de buen juego es que también es que la experiencia es así o sea, si no tienes esa parte de que te... ajá que te estás jugando y dices ay, ya me cagué no, no se me fue y este juego sí hubo un montón de pasión de... me surre bueno, no literal pero sí me surre de mí un miedo que tuve miedo pero me latió o sea, me latió cuando salió un güey así de repente es que, por ejemplo hubo una escena donde se escapan abren todas las puertas y se escapan todos los monjos que te empiezan a atacar, ¿no? y tú vas caminando bien verga y de repente abres una puerta y no ves ni madre y dices pues vale, me pedo me voy a la fuga y de repente un cabrón sale por arriba y... ay, joder en este momento así, así como que... bueno, no yo nunca me... se me hizo la... pero se me hizo un juego de terror ay, chau cuídralos con pinches audífono si te apunto una vez no te suda el putis y apaga la luz ¿sabes? hay una parte donde también la escuchan los putis ¿no? donde el güey te opines que quitarle ay, de lobo ay, no tú mismo te picas esa también como no te... no, bueno no, no, no 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 pero así llega un momento que empieza a... y te empieza a estresar porque empieza... el güey y empieza a girar el pinche ojo así de cabrón quédate pero tengo que reconocer que esa parte que ya le he vivido en mi vida valga la redundancia perdón pero este como un sopopilente así me tiene el güey así me... me estoy acercando el... pero es juego que lo disfrutaste y no te arrepentiste por lo menos no, no, no estuvo bueno hay juegos que sí me arrepentí de jugar como Smash Rush como este... este... Zelda World of the Wild es la chingadera y si dices no mames sí me arrepentí bueno es que a lo mejor no son juegos hechos para ti también creo que el que no te gustó fue Final Fantasy XV creo ¿no? Final Fantasy XV tampoco no es de ese tipo de jugadores aunque no sean malos los juegos pero se ve que... este... Smash Rush también Doctor Mario a mí se me gustó Doctor Mario es Smash Rush Smash Rush los Mario los nuevos Mario Maker una vez me hicieron jugar Mario Maker y dije guácala que pinche asco es como cuando te vas a fajar a la máscara del salón cuando vas en la... que te dicen... te dicen... güey 10 balas las que no te fajas a la vieja máscara del salón y todo así de... puta madre ya va a que ver y al principio dices no llevas de un pinche pero ya cuando estás como a metro y medio de ella dices me arrepiento así igual yo con Mario Mario Maker yo no estoy diciendo que soy mala mala onda ni que ni que no sean buenos juegos pero creo que tú has acertado y lo has dicho bien y que vamos a decirlo aquí bien también creo que cada jugador tiene sus propios juegos sus gustos y el gusto se rompe en género y a lo mejor te pueden gustar ciertos pero a lo mejor no ciertos tipos de género o juegos pero no todos exactamente entonces por ejemplo de peleas yo la verdad no considero un Smash Bros como de pelea purista no no se me hace de ese estilo o sea un juego de pelea purista no se compara en lo más mínimo con un no sé Mortal Kombat o algo que sea hay golpes si los hay pero si no hacen golpes híjole es como a ver es que siento a ver si me lo voy a explicar siento como cuando estás jugando con tus cuates a darse zape no el que se hace fue un pinche zape pero no queda en eso en un juego a cuando te topas con un cabrón dices tú no nos da en la madre haz de cuenta que el Mortal Kombat es un fútbol y que ya se torna en la madre de un güey de forma seria ya son putazos de bebera no dándose zape creo que no me hace nada que no sé si me explico o no no tonología es muy rara pero yo siento que es un juego como más de echar de madre Mario Smash Bros. es de darse zape porque sabes que te vas a dar un zape te vas a dar un zape pero no te voy a dañar o sea no te voy a lastimar físicamente solo que te estás llevando y ahí queda el pedo o sea no es una pelea no es una pelea son sapes y si hay güeyes que si se mancha porque al final son golpes son golpes pero like ajá no si hay güeyes manchados y todo pero no pasa no llega un conflicto mayor a que te topas con un güey porque a mí me tocó fíjate te voy a poner una neta de la pro me tocó con un güey que nos jugábamos este box y no nos notábamos putados en el cuerpo no en la cara y siempre le ganaba yo güey y el güey una vez se imputó y dice vamos para arriba güey vamos para arriba o sea ya notaba que ya estaba y el güey se prendió ese día porque si le salió a esos putados y el güey no aguantó vara y yo dije no güey porque ya no aguantó este vara entiendo la diferencia es un juego y de que ya te estás prendiendo cabrón y vamos a salir a putarnos entonces este o sea siento esa diferencia güey de que vamos para arriba porque siempre nos colocamos en el cuerpo con el dorso con el torso panza y ese güey vámonos para arriba a saber ya pegarnos en la cara entonces que significaba eso güey ya pequeña ya pequeña ya pequeña ya pequeña ya pequeña entonces así se llama un Smash Bros de juego es un juego de Pre-Line de Pikachu a un juego ya serio formal y descopado si no nada fíjate que ahorita que es una brocha y me dicen no si es un juego de pelés pero vale por qué no catalogan igual como un juego de pelés hay un juego que es parecido a ese estilo de 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 si ah claro claro pero me refiero que también ya es viejo que se llama y salió para el Dreamcast se llama Power Stone no me acuerdo de ese juego pero si que igual sales cuatro moneditos y te empiezas a evitar las cosas y a dar las cositas y que sales para bueno entonces nadie lo menciona si no y menos para el Dreamcast que fue una consola muy este como lo anunciamos en un principio no se le dio un lugar que se me hacía y pasó muy por debajo del agua si murió muy rápido entonces este pues ya sin el afán de criticar ese tipo de títulos creo que aquí la moraleja es de no trates de obligar a la gente que no le gustan esos títulos o su tipo de consola cada quien es feliz en su mundo y en su juego y en su rollo y tienes que tratar las cosas como son o sea las cosas como son si no te gusta el juego pues no lo puedes obligar a probarlo si aunque sea bueno el juego y yo me di la oportunidad de la del Space porque me dijiste que era muy bueno la verdad es que aparte que yo bueno se me hace muy bueno obviamente ya diferenciaba que te parecía mal pero son juegos que son más de tu estilo y conocías mi perfil entonces por eso la pregunta de entran tus 10 mejores juegos de terror si la verdad es que si me latió los mofes y todo entendí la historia que te va llevando de la mano pero lo único que sí donde la cae fue las mejores pero creo que fue un gran reto porque ahí cuando lo entendí dije no mano es que llegar hasta aquí así yo creo que es como si hubieras jugado en Heart ándale como si hubieras jugado en Heart así es y fíjate que me está pasando eso con el Resident Evil 2 que este no he visto te digo por qué no he visto tus y los quiero ver no quiero verlos porque quiero quiero jugarlo exactamente me muero de ganas ya sabe cabrón ya sabe ahí está sí sí pero bueno te digo yo no es que no es como los otros Resident Evil 3 el Nemesis el 2 no lo jugué mucho no por función en aquella época no lo por función mucho sí claro sí sí me dijiste pero ya ves ya ves que íbamos a empezar a hablar de según de las con suele ser es como jugar te jugabas cuando aquellos juegos que jugabas en normal te daban munición sangre de manera abundante nunca te quedabas con balas hay como dos nunca te quedabas sin balas en el Resident Evil 3 por ejemplo yo jugué en Nemesis vamos a utilizarlo en el Resident Evil 3 jugabas en modo normal y nunca te quedabas sin balas siempre te daban bueno ya nosotros ya sabíamos en qué lugar y sin pedos o sea también si te la pasabas con los de pendejos que ponen todo el mundo pues te acababan bueno si las sabías movilizar si acababas con todos los hombres y aún así te quedabas con armas con balas estamos de acuerdo en este nuevo en este te puedes quedar sin balas a los pendejos y no te las dan o sea que dice el juego te chinga tú la cagaste y te chingas está de la verga esa parte entonces hay que tener mucho mucho cuidado en esta parte en disparar algo pendejo o sea como cualquier que se suba al horno así es y luego para colmo tiene algo muy bonito eso sí me agradó mucho en el otro le disparabas a los hongos a la cabeza y los tirabas y les matabas en este para aquí no se mueren con un balazo y aparte el movimiento y el nerviosismo de que debes apuntar la cabeza de manera rápida y precisa hace que pierdas al menos dos balas que les dispares y no las atines y digas hijo de tu pendejo con los nerviosismo con el nerviosismo más bien así llega uno que dice bueno mames que pinche cuidado que llevo dos balas a lo pendejo en ese tipo de voz siempre pasa lo mismo que dice ay que pendejo o no no ni siquiera quisiste disparar pero lo hiciste lo hiciste no mames y luego unas balas de no sé de magnum de de las chonchas una pistola de su mano un balazo pero un cañonazo o una de magnum o una sagrada es que pendejo exactamente así siempre pasa eso para ni hablar y hay cosas que me gustó mucho nada más quiero adelantar vamos a atravesar con esto de las controles nuevas yo siento que no hay juegos para concluir no hay juegos que las exploten yo siento que si hay pero pocos como antes o sea muy pocos supongamos un ejemplo es un ejemplo el playstation 1 no vamos a adelantarnos que el super porque digamos el play 1 tuvo 50 juegos que explotaron al máximo el play 2 el playstation tanto ya sea técnicamente historia o igualdad el play 2 tuvo 40 el play 4 tuvo el play perdón 2 3 pero 2 30 el play 3 20 y el play 4 5 5 o sea yo siento que si hay juegos que explotan totalmente pero no no tantos como estos son poquísimos los puedo contar yo creo con mi primera sí sí para dos consolas tanto para play como para Xbox One no podemos mencionar la Switch porque es una consola nueva prácticamente y que pertenece supuestamente ya porque la consola que se supone que debe de competir o competió directamente la misma generación que Play 4 o Nintendo fue el Nintendo Wii U exactamente el memorio pero bueno así es entonces a mi tampoco me late el momento que diga alguien es que no cuenta en el Resident Evil 2 remake porque es un juego antiguo yo creo que si cuenta porque es un juego 820 a completamente no es lo mismo que la hacen una como le llaman una HD así que una remake no es una remasterización una remasterización que nada más hay como que alguien que no eso sí para que ahí se dio estaría de acuerdo no digo de qué canal pero alguien lo comentó alguien lo comentó no digo de qué canal pero Play Now ah no perdón este pero alguien dijo es que ese juego no puede contar porque ya es un juego ya este ya se había hecho no 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 si tiene la misma historia pero está hecho desde cero todo totalmente es la misma estructura en la historia pero con todas de otras expansivas no no ahí yo difiero y no porque sea yo fan de no definitivamente fue un juego hecho desde cero completamente todo y ya lo jugaste tú pero eso lo ponía que es otra cosa y no te convirtió y se ve bonito muchísimo se ve como niña califa ay ya no niña califa ya vámonos ya vámonos te amo no sí ya despídate yo soy el Draco en esta fue la taberna del gamer y ya no nada yo dije que no iba a decir ya vámonos larguémonos de aquí vámonos de aquí ya está bien yo soy changuito síganos en nosotros bueno entonces díos a todos otro no es que no se piensa fíjate que se sale como que como pasan los videos bueno los videos o los podcast o lo que tú quieras como que te sale no no ni siquiera eso lo vas diciendo conforme pasan eso es el sello de la casa o sea fíjate tanto me arrañaste de que me siento lo que me iba a caer a rato de que era como que la presentación y eso siento que es como el sello de la casa también cuánto tiempo yo me la pasé diciendo bueno buenas noches y ya pero yo no lo decía no yo no lo decía ya hay que evolucionar y tú eras también el de ya larguémonos de aquí y había otra decide ya cuando nos salvas la caverna que decías ¿qué onda de fenda? ¿cómo? ¿qué volás? el logo el que volás no, también es un dito pero era como espontáneo espontáneo pero a lo mejor tú el de ¿qué volás? el que volás el de ¿qué onda? no, ese no ese no se me ha manjoto eso pero vámonos ya lámmonos de aquí salga larguémonos bye 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 Gracias por ver el video.